El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Anliker, anunció esta mañana el balance estadístico de operaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador desde su reapertura en el mes de septiembre. Iniciamos con cuatro aerolíneas comerciales de pasajeros. En menos de tres meses de reapertura, ya son nueve las que se encuentran operando. De hecho, este día nuevamente se suma la aerolínea Aeroméxico. Que el total de pasajeros en septiembre fue 15.868 personas, tanto en salida, llegada, transbordos y tránsitos, en octubre ya subió considerablemente a 67.781 personas y ya en el mes de noviembre 93.155.000 personas. Anliker también brindó cifras de la cantidad de carga que han movilizado en la terminal aérea hasta el último día de noviembre. Hemos movilizado 21.588.172 kilos de carga, de carga aérea. Por otra parte, el funcionario anunció que las medidas de bioseguridad para el mes de diciembre serán más estrictas por el aumento de visitantes al país. El estacionamiento es la única zona designada para dejar y recibir pasajeros. Se permitirá únicamente dos acompañantes por pasajero en el vehículo. Por último, el titular del autónomo agregó que los trabajos de ampliación en el aeropuerto tienen un avance del 85% y estiman que para los primeros meses del próximo año tengan totalizada la obra. Informo para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.